Vámonos con más grandes éxitos, algo del señor Bebeto y su banda, el tema se llama Lo Legal para todos ustedes que dice y suena, vámonos Lo Legal es que te hubieras quedado No me recuerdes que no habría motivos, no digas cosas que me hagan llorar No digas cosas que me hagan pedazos, quiero pedirte perdón sin te amo Morir por ti nunca estuvo planeado, te necesito para respirar Lo Legal es que después de todo lo vivido, fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo Legal es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolviera Yo no fallé ni pensaba fallar Fui Legal Lo Legal es que después de todo lo vivido, fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo Legal es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolviera Yo no fallé ni pensaba fallar Yo no fallé ni pensaba fallar Lo Legal es que tú no me hubieras herido Lo Legal es que aún estuvieras conmigo, conmigo, conmigo Lo Legal es que después de todo lo vivido, fue demasiado injusto haberte ido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo Legal es que tus besos me pertenecieran, es que la vida me la devolviera Yo no fallé ni pensaba fallar Fui Legal Ahí está el saludo para la perejita bailadora Venga, 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 a disfrutar de la música en vivo Y a todo color, oiga, banda imperial con usted ¡Suscríbete al canal!